Muchas gracias, gracias. En primer lugar, ¿qué nos puedes contar acerca de tu personalidad? Pues mira, Amaya es una chica de Parla que es actriz, ella se define como actriz polifacética. O sea que hace un poco de todo. Y se enamora de un constructor que es Juanjo, entonces su nivel de vida, su estatus sube mucho, lo que pasa es que Juanjo luego como es fraudulento se arruina y la lleva a un pueblo porque le está buscando todo el mundo para pedirle la pasta que debe. Entonces Amaya, que ella a sí misma se ve muy glamurosa, y va vestida siempre con tacones de 20 centímetros, con triquinis, o sea ella es un espectáculo en sí. En sí misma, pues cuando llega al pueblo se siente como que pinto yo aquí. Entonces al principio se le hace muy duro adaptarse, pero luego el contacto con la naturaleza, con la gente del pueblo, va humanizándola mucho y al final creo que le da un punto, es como el punto de color de toda la serie. O sea, los looks de ella son todo el rato espectaculares y la relación que tiene con Juanjo es bonita. ¿Y cómo te sucede este proyecto? ¿Para qué crees ese proyecto inmediatamente? Bueno, el elenco es espectacular. Trabajar con Carlos Areces era una cosa que, vamos, me encanta él como actor y además luego habiéndole conocido pues más aún. El concepto me parecía muy divertido y con Tuvernio, la productora, viniendo de hacer la serie, la comedia más exitosa en España, estaba segura de que iban a hacer algo muy bueno. ¿Habéis podido ver el primer episodio de la serie? Sí. ¿Y cómo le dirías a los espectadores que se enganchase para que la viesen en su casa? ¿Qué mensajes más te dan en su casa? Pues mira, yo creo que va un poco en la onda de la que se avecina, que está demostrado por el Share, que es la serie de ficción, la comedia más vista en España. Entonces es ese tipo de humor que roza los límites del gamberrismo y tal, pero con el plus de que hay unos paisajes espectaculares porque hemos grabado todo en plato natural. Entonces, vamos, creo que ya son como los ingredientes perfectos para que cualquier persona pueda llegar del trabajo a su casa harto y partirse de risa y encima tener como el respiro de ver verde y de ver montaña. O sea, creo que es una serie muy sexy. Claro, porque la rueda de presa es muy claro que a veces estábamos sin wifi. Sin wifi, sin nada. Estábamos completamente aislados. Bueno, pues difícil también porque hay un momento en el que no teníamos ni siquiera coche para trasladarnos. Estábamos rodando en un valle y la comunicación incluso con tu familia, si querías hablar, por ejemplo, con tu madre o con tu padre, se hacía complicada. Entonces, por un lado eso te va como desconectando de esa conexión que tenemos tan neurótica a todo, a las redes sociales y tal. Y por un lado al principio te genera un poco de ansiedad, pero luego también es bastante, como decir, es purificante, te relaja, te limpia un poco la mente. Yo me iba a caminar por la montaña todos los días, hacía yoga allí en el exterior, que es algo que en Madrid es muy difícil. Y al final aprendes a disfrutar de cosas que, pues del contacto con la naturaleza, que es también algo tan humano, tan inherente a los humanos. Así que, bien, al principio con ansiedad, pero luego disfrutando mucho. Y para terminar, ¿qué proyectos vas a tener o tienes? Pues mira, estoy rodando en la serie Vergüenza, estoy rodando en La Valla, en la que se avecina desde el capítulo 6 en adelante, que se está emitiendo ahora mismo también estoy. Jauría en el teatro, que es el juicio, la transcripción literal del juicio de la manada. Tengo unas cuantas cosas, recomiendo más seguir mi red social, recomiendo más seguirme en Instagram para que vayáis actualizándoos. Gracias, Apocalipsis ¿no? ¡Gracias!